Hey amigos, hoy les traigo un tutorial sobre como utilizar balabolca, para producir palabras, o frases, y luego poderlas procesar con Linux Multimedia Studio, o hacer notas musicales con ellas, para nuestras producciones, sin tener que utilizar nuestra voz. Primero, abrimos nuestro programa balabolca. Elegimos la voz, la velocidad, y el tono que necesitamos, y escribimos las palabras en texto. Muy importante, añadir comas en ciertos puntos de las frases, para que suene de manera más natural. Tú, no tienes que estar aquí. Al reproducirlas, escucharemos si es lo que buscamos para después procesarlo. Después, guardamos nuestro archivo de audio en la carpeta que tengamos localizada. Muy importante es que al guardar el archivo, lo hagamos en formato WAV, ya que en Linux Multimedia Studio, es el formato que vamos a necesitar. Como podemos ver, el renderizado del archivo de audio es inmediato. Ahora solo nos falta ver si el archivo está donde lo podamos encontrar, para utilizarlo en Linux Multimedia Studio. Así es. Tú, no tienes que estar aquí. Si queremos, antes de utilizarlo, podemos mejorarlo con Audacity. Ahora ya podemos experimentar con Linux Multimedia Studio. Ahora les mostraré cómo procesar estas palabras escritas en balabolca, con Linux Multimedia Studio, y cómo crear notas musicales con ellas. Abrimos nuestro Linux Multimedia Studio, para utilizar las palabras que acabamos de producir, y procesarlas. Elegimos el plugin nativo, Audio File Processor, para importar dichas palabras, y poderlas utilizar en nuestra composición. Vemos que la pista de audio está vacía. Simplemente accedemos a nuestras palabras, pulsando sobre el icono de carpetita, y las buscamos en nuestro ordenador, en el lugar donde las guardamos, y la importamos a la pista de procesamiento. Tú, no tienes que estar aquí. Tú, no tienes que estar aquí. En el piano roll, ajustamos la longitud de la frase, marcándola en una nota cualquiera del teclado del piano. Tú, no tienes que estar aquí. Tú, no tienes que estar aquí. Tú, no tienes que estar aquí. A continuación, ajustamos y eliminamos, las zonas en blanco sin palabras dentro de la pista de sonido con los cursores correspondientes. Después hacemos lo mismo en la nota escrita en el piano roll, y jugamos con diferentes notas dentro de la escala marcada. Tú, no tienes que estar aquí. Tú, tú, no tienes que estar aquí. Tú, tú, no tienes que estar aquí. Tú, si queremos, podemos añadirle otros efectos con los plugins, en el audio file processor, tales como reverberación, river, compresión, o ecualización. Todo depende de nuestra imaginación y necesidades. Si acortamos la frase a una sola palabra, también tendremos diferentes opciones de uso. Tú, tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este tutorial, de dito arriba no olvides suscribirte a la cara. Gracias.